Fabuloso estéril, no quiero deal, no quiero trance, no quiero bulla, mi grupo de a uno, ya estoy cansado de tu artista fabricado. Manos arriba, toda la gente que le gusta el reggae, con el estilo como cuando empecé, con mi lírica y mi acento yo lo voy a defender. Manos arriba, toda la gente que le gusta el reggae, con el estilo como cuando empecé, con mi lírica y mi acento yo lo voy a defender. Broba, mamá y broba, mamá y aquí estoy de nuevo, yo vengo a buscar mi puesto, esos raperitos desde el intro ya están muertos, son como los cienes, sus presidentes son puertos, si no pueden comer música entonces menos con esto. Mi nombre es Elian Neville, mi padre es de Colón, nací en la capital y también me crié en el ton, considerado entre los grandes de esta nación, como Aldo Rantoni, Bulli, Cafu, Bantan. Desde el vientre de mi madre, mi abuelita lo sabía, que un tapa de tapa ya en el mundo yo sería que fanático y artista, mi plena cantaría en la bandera de los Kila con orgullo llevaría. Así que manos arriba, toda la gente que le gusta el reggae, con el estilo como cuando empecé, con mi lírica y mi acento yo lo voy a defender. Manos arriba, toda la gente que le gusta el reggae, con el estilo como cuando empecé, con mi lírica y mi acento yo lo voy a defender. Represento yo a los Kila Manjaro, cuando quiero yo me siento y me paro, Represento yo a los Kila Manjaro, cuando quiero yo me siento. Y a mí no me importa si no me dan mi respect Cada vez que grabo y paro como rifle Las chicas se preguntan, oye Elian, ¿cómo hiciste? Cuando están en el suelo yo los piso como un chicle Tengo rantan de pana que no son frenes Rantan de frenes que no son pana Frenes que son pana y pana que son frenes Frenes que son frenes cuando al pana le conviene Hipócrita pana, interesado pana Mentiroso pana, envidioso pana Yo no creo pana que tú seamos pana Pero como sea sigo siendo tu pana Así que manos arriba Toda la gente que le gusta el reggae Con el estilo como cuando empecé Con mi lírica y mi acento yo la voy a defender Manos arriba Toda la gente que le gusta el reggae Con el estilo como cuando empecé Con mi lírica y mi acento yo la voy a defender Riespe para mi hijo que es mi pana Riespe para Buki que es mi pana Riespe para Tommy Rie que es mi pana Riespe para Gafú que es mi pana Riespe para Dorrán que es mi pana Grispe para Gufela, que es mi pana Grispe para Ice, que es mi pana Grispe pa Kenny Man, que es mi pana Mi mamá y mi papá, ellos son mi pana Bueno, tú sabes, hay un poco de pana que también se me olvidó mencionar Como Tony Bull, Tony King, Ness, la banda de los One Love La banda de los Kila, la banda de los Izquierden Todos, todos, todos los manes, los Diyoki, todos son mi pana También son mi friend La canción es pa' todo mundo y también es pa' nadie Grispe